Y el pasado viernes fue detenido Enrique Arturo N., fundador y socio de la cadena de bares McCarty's Irish Puff, de la firma Free & Green, que tiene además otras marcas. Fue denunciado por el delito de extorsión. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el empresario poblano fue detenido a las 10 de la mañana con 45 minutos afuera del penal de San Miguel. De acuerdo con su defensa, se trata de un problema personal, no empresarial. Informaron que el sábado se desarrolló su audiencia inicial, en la que pidieron la duplicidad del término para demostrar la inocencia del empresario. El próximo jueves se cumplirá el plazo y continuará la audiencia en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, en la que se determinará si es vinculado a proceso o si queda en libertad. Por lo pronto, Enrique Arturo permanece en el penal de San Miguel. Es simplemente una venganza y pues confiamos nuevamente en las autoridades que van a darle el valor probatorio correspondiente a los documentos que se les presenten para el efecto de poder obtener una no vinculación a proceso. Tenemos los elementos suficientes, las pruebas suficientes para poder demostrar la inocencia del señor Arturo, del empresario. Arturo lo acusa una persona que sería su proveedor de pollo ubicado en Tehuacán. Estos restaurantes se caracterizan por la venta de alitas en su momento. Ese producto que se le habría entregado a los McCarty's venía en malas condiciones. Así que con ello empieza un problema, yo no sé si de negocios o personal, pero que hoy tiene a este hombre que tiene decenas de restaurantes en Puebla, fuera de Puebla e incluso fuera de México, hoy lo tiene en la cárcel.